Yesenia, estoy arreglando a mi esposo, yo soy ciudadana. Mi esposo ya tiene un mes que le aprobaron la I-601, ese es el perdón por presencia ilegal, pero aún no me mandan las instrucciones, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero Yesenia, asumo que tiene un abogado, alguien que le está ayudando en este trámite y si no lo tiene, como acabo de decir, asesórense, si no tienen los recursos para contratar abogado, por lo menos paguen una consulta para hablar y decir cuáles son los pasos siguientes, qué debo hacer yo, cuáles son los riesgos, qué tengo que yo tomar acción o debo esperar, entonces muy importante. Ahora, si ya le aprobaron la I-601, ahora lo que sigue es que el NBC, el Centro Nacional de Visas, le envíe diciendo que ya han concluido todo su trabajo en ese centro y esperar la cita final en la embajada, que no le va a llegar porque están cerradas ahora. Entonces, no es que a lo mejor hay un problema con el caso de su esposo Yesenia, es que no le van a mandar una cita porque aún están cerradas las embajadas en el exterior, en todo el mundo, y eso sí, no he escuchado de una fecha aproximada, la única que sabemos de una fecha aproximada de reapertura es UCIS dentro de Estados Unidos, que es uscis.gov, y ahí también se puede meter en línea y encontrar mucha información valiosa. Gracias.